Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! Buenos días, buenos días. Aquí estamos con los amigos de San Fernández, ¿qué es lo que están haciendo? Estamos remandando, haciendo un motorazo. Para que quede, a ver si no me pego en la pinza. Pues tiene su chiste. Tiene todo su chiste. Y esto es para tirarla, viene siendo que esta una trasmayo, ¿cómo se le dice esto? Esta es la sierrera. ¿Y se la avientan allá en el mar? Sí. Al mar. ¿Dónde le puedes ir nomás? ¿Eh? Mira su chiste. Pura medida del tanteo, ¿verdad? Sí. Está bueno, mira. Aquí estamos, ahora sí que grabando a toda la raza por aquí trabajadora. ¿No ha visto sirenas en el mar? ¿Alguna vez? ¿O que hayan escuchado? ¡Sirenas! Fuimos tres. ¡Ja, ja, ja, ja! Y están bien chidos. ¿Sí, verdad? Bien rubios. Bien rubios. No, pues bueno, Dios los bendiga mucho y que los siga bendiciendo siempre con la pesca. ¡Ah, bien! Vale, completo, gracias. Que lo vea bien. ¿Por estos? Se abre, se rompe todo esto y tenemos que arreglarlo. Ah, ok. Sí. Está bueno. ¡Qué bien necesito! Muy bien, pues ahora estamos con una familia que conozco de hace mucho tiempo, porque el papá de Magdalena era pues un buen amigo que como lanchero pues me ofrecía ese servicio de trasladarme a la pesca, allá a la entrada del agua del mar hacia la laguna. Y pues bueno, ya está con el señor, allá está en la presencia del señor, un buen amigo, la verdad muy. Magdalena pues es una persona que siempre nos esperaba aquí con la comida preparada para después de haber tenido un sano esparcimiento de pesca, venir aquí a comer, a bañarse y a dejar las cosas. Magdalena, ¿hace cuánto tiempo que se fue tu papá? Va a cumplir cuatro meses. Cuatro meses recién. Entonces, Magdalena, si gustas platicarnos sobre las imágenes que están allá en el faro. ¿Quién las hizo? Un tío pues le digo que un primo a mi papá. Se llama el señor, se llama Amado Mola. Este, no pues él ya se tiene años o como más de 30 años yo creo. Yo estaba chica, estaban mis hermanos chicos cuando él empezó a hacer las imágenes. También hace este... El hermano de él se llama... Chale, le dicen al señor, pero se llama Inocencio. Él también tiene esa forma de hacer, pero él hace barquitos. Barquitos muy bien hechos que están los barquitos que hacen. Son, este, pues de dónde quedó, nos daban a cada quien. Y pues siempre le ha gustado al señor hacer todas esas imágenes. Después ya tiene años. Muy bien Magdalena, pues aquí ha vivido en la laguna por muchos años, toda su vida. ¿Quién nosotros? Sí. ¿Su papá de nombre? Matías. Matías Molar. Molar Pecero. Pecero. Y la verdad, muy buen amigo, nos enseñó a vivir este ambiente de la pesca, nos llevaba y nos, este, nos metía a la laguna, nos metía al mar y este, muy, muy, muy respetable y muy querido aquí, entre toda la comunidad de aquí, este campo pesquero, Punta de Piedra. Este, pues Magdalena, gracias por tu amistad, gracias por tu confianza, gracias por ese cariño que siempre hemos mostrado y sé que también, este, los momentos difíciles nos ha compartido, pues esa necesidad de oración, porque... Y el momento que falleció mi papá, luego me acordé del padre y le haré que, que le haga la, el momento de, que el cuerpo atendido en la funeraria, pues le dije, le puedo hablar al padre, el padre, para que le haga, que esté entre él, la misa. Y este, y gracias padre, gracias por el tiempo que convivimos con usted, la última vez vino con un señor, que le hicimos caldito de camarones, ¿se acuerda? Sí, sí. Todavía él estaba con vida, sería unos dos meses antes de que él falleciera. No, estuve, este, como quiera, voy a conservar mucho si me acuerda de usted. Gracias. ¿Se acuerda como dice que hicimos una vez en Carvajal que vino? Sí. ¿Se acuerda? Sí, sí. Que vino bastantes padres. Yo también, en ese tiempo andaba yo ayudando ahí, ayudé bastante a la iglesia, hacer, pues actividades, me acerqué mucho en ese tiempo a Dios más y hacía, pues loterías, hasta me dedicaba a hacer rosarios, a la iglesia, a la celebración, estuve en un, este, en un coro de canto, me gusta mucho todo eso, bastante. Y es una mujer de fe y una mujer de familia también, porque tiene sus hijos, llama a tus hijos. Y a pesar de mis hijos, este, pues, están descapacitados, ¿no? Los dos. Ajá. Si gusta, vente mi hijo, este, ven tantito, aquí Matías. Se llama el padre. Este, tu otro hijo te llama? Román. Román, ven tantito por favor, este, queremos platicar contigo, ¿tú cada edad tiene, este, Matías? Doce. Doce, y Román, ¿cuántos años tienes? Nueve. Nueve años, entonces, este, pues son dos niños especiales, son los angelitos de Dios, este, ellos tienen, este, limitaciones, pero son, son niños buenos, son niños que soportan ¿no? No, el otro que está, él es el mayor, más que el otro niño, no se deja que lo tomen fotos, no deja que les gusta nada, él está aislado, vive solo, por allá solo, no, le gusta como vivir con los niños, por allá anda el otro. Y a pesar de todas esas limitaciones, bueno, siempre, pues, cercanos a Dios y a la mano de Dios y a la fe, es lo que nos fortalece. Pues, yo soy mi papá, pasó lo del Señor, el papá de ellos, y aún así, estoy saliendo adelante, sola, sola, estoy saliendo adelante, y gracias a Dios, no me faltaba nada, sobre todo salud, porque yo me encomiendo a Dios siempre, con la de la pandemia, dije, en el nombre ese de Dios, y sé que Dios, no puede permitir que nosotros nos lleguemos a afectar esa enfermedad, mire, gracias a Dios, mi papá estuvo enfermo, estuve con él una semana, y no pasó nada, y lleguemos aquí con salud, gracias a Dios, tengo fe en Dios yo, mucha fe. Pues, uno de los momentos más importantes para mí es venir a disfrutar aquí a la laguna en día de descanso, los martes que estaba en descanso, entonces, pues, era cuando nos programamos para venir a disfrutar. Cuando Reinaldo también. Cuando Reinaldo, ministro de la Eucaristía, y su nieto Kevin, que son amantes también de la pesca. También de la pesca, ellos son bastante. Bueno, ahora Kevin, pues, ya, seminarista, próximamente, pues, en un proceso de unos 10 años, pues, estará también, Dios quiera, recibiendo las órdenes sacerdotales, esperemos en Dios que logre su camino, y que, pues, ya te tenga otro orgullo tener otro amigo sacerdote. Otro amigo sacerdote. Sí, pues, antes venían varios sacerdotes, con mi papá bastantes, vienen de otros lugares, vinieron a visitarlo él, hasta el padre, pues, ¿cómo se llama el padre que estaba en San Fernando en la parroquia? José Alberto. José Alberto. Juan de la Cruz, Leina Peix. José Alberto o no? Hay uno, no, un sacerdote. Ah, Luis Alberto. Luis Alberto. Él también, él viene bastante aquí también con mi papá. El padre Filiberto también, que sabía llegar, venir aquí también. El padre Filiberto ya está en la presencia de Dios, el padre Filiberto ya falleció. Ya falleció también. Sí, por COVID. Este, pero sí, siempre han sido una familia cercana a la iglesia, con sus limitaciones, pero con la confianza puesta en Dios. Arre que nos alcancen. Porque vamos a hacer una oración, ustedes ahí se quedan juntitos. En nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Señor Dios Todopoderoso, tú que nos has llamado a vivir en familia, en la unidad, en la paz, en la concordia. Te pido por esta familia para que tú los conserves con un corazón digno de amor tuyo. Ilumínanos con tu gracia, con la gracia del Espíritu Santo. Para seguir teniendo la sabiduría de guiar a aquellos que nos has otorgado por tu amor y por tu misericordia. Bendice esta familia para que en todo momento sienta la confianza y la fortaleza de mantenerse en tu presencia. Por Jesús Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Dios me los bendiga. Me comiendo sus oraciones y ustedes estarán en las veces. Ah ok. Gracias. Restaurán Cuatro Vientos. Ubicado en kilómetro 119 Victoria Matamoros. Abierto de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde. Recuerda seguir su página oficial por Facebook, Restaurán Cuatro Vientos. Almuerzos y Comidas. En su especialidad en los almuerzos, huevo con machacado. Y también encontrarás machacado ranchero, machacado a la mexicana, cecina a la plancha, asadero con chorizo a la plancha y esas tortillas hechas a mano. Y la mejor repostería de la región, Restaurán Cuatro Vientos, kilómetro 119 Victoria Matamoros. Abierto de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde. Recuerda su página oficial, Restaurán Cuatro Vientos. Por 그 hippies. A Fernando Ruiz Hernández. Con sombrero y bien portado. De tres volares y caballos. A Juanito Ruiz Hernández Me dedico a mi guapango No más porque es un buen gallo Con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo Honrado y trabajador Los esperamos con gusto en el Encinal Restaurante Cuatro Vientos Carretera Victoria Matamoros, kilómetro 119 Y en la página de Facebook Restaurante Cuatro Vientos Para que nos sigan Tiene una hosanita aquí, ¿no? ¿Una hosanita? Sí, para empezar Trató a ver si nos trae un pinche bote Porque hay abogaditos ¿Son de ahorita, compadito? Sí No más, también se dan osteones Osteones recién saliditos ¿Y ver qué están acá? ¿Qué son, compadito? Almejas Almejas Y aquí estamos a la orilla de la laguna Punta de Alambre, ¿ya se llama aquí? Punta de Alambre aquí de San Fernando, Tamaulipas Y la vamos a ver 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 ¿Por qué? Porque a la señora que quiero estar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi cosa Y pega la vuelta Y pude con mente, frente, querida, mis ojos, mis labios, mi cara Que no te desea Un aplauso para Cristal Bravo, bravo Y para todo el mundo Para ver televisión Ya, está grabando A ver, fíjate, sí está grabando El número 1, 2, 3 ¿Sí, según un momento? Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas ¡Sale! Estoy llorando De algo que mía A través del vaso No miro tu cara La verdad es que no hace falta nada Triste al saber que me abandonas Como un niño Yo de ti me he enamorado Pero no tengo derecho a retenerte Si me diste de tu vida demasiado Si al irte me ves llorar Ya no des un paso atrás Si es que ya estás decidida Comenzó de mero abajo Se forjó como los hombres Los consejos De su viejo No empujar Compadito, a ver, platíqueme ¿Qué es lo que estamos haciendo por aquí? Este, mira, aquí ya es el Como nos vimos hace rato en la mañana La laguna La captura En la charanga En la charanga Todo lo que vimos Este es el colazo final del camarón Aquí Ahorita vimos en la laguna También como se coció Ahorita el camarón ya se lavó Ya se despicó Ya se lavó Esta ya se está elaborando Una bolsa de congelación Y ahí viene siendo cada bolsa de cuánto? De kilo De kilo Este, aquí se está pesando Este, está ya bien lavadito Bien limpiecito Entonces ya además de aquí Salen los paquetes Se congela ahí en cuarto frío Ya sale para Tenemos ahorita prácticamente Lo que es un consumo local Este, regional Ahorita se lo consume Mante, Monterrey Ciudad Victoria Este, ya es la gran demanda Que tenemos Del camarón Para cocteles de la laguna Bueno, pues ya vimos el proceso Primero allá en las lanchas Y de allá Aquí es el último Aquí es el pie Ya cuando se va Se embarca Aquí ya sale Directo allá A la Ya viene siendo Es el cautelero ¿Verdad? Cautelero Cautelero Y prácticamente pues Es el orgullo Que tiene San Fernando Y es el orgullo Que tiene Carbonera Y después lo tuvimos Un récord bienes Te lo platicaba Aquí hace rato La misma La historia La historia De Inmunidad El mejor camarón del mundo El mejor camarón del mundo Así es Así es Arruyosamente San Fernando Y arruyosamente De Carbonera Que es el área Donde yo Tío Muy buenas tardes Pues ahora tenemos La oportunidad De estar ya En San Fernando En la avenida La calle ancha De aquí De San Fernando Es una de las avenidas Principales Donde antes Era el tráfico Obligado Para todo tipo De tráfico Pesado Y turístico Ahora estamos aquí Pues quiero presentarles A un buen amigo Este Él Siempre ha estado Colaborando Muy de cerca Dentro de la iglesia Y pues también Ahora tiene la oportunidad De estar trabajando En una compañía Isa De Petróle Mexicanos Este Pero pues Él nos puede decir más Este Pues nos dejo En sus manos Y nos va a compartir Sus proyectos Un hombre de fe Un hombre de servicio Un hombre de siempre Dispuesto a servir A la comunidad Gracias padre Pues muy buenas tardes Compañeros Yo soy Como lo dijo el padre Miguel Ángel Martínez Pertenezco A la Aquí A la parroquia De San Fernando Hemos estado Trabajando Desde el 2007 En el equipo De evangelización Y también Pertenecemos A un grupo Que se llama Famenal Mi esposa Y yo Mis hijos También pertenecen A la comunidad juvenil Somos unas personas Que confiamos Creemos Y estamos seguros De que Dios Está en nuestras vidas San Fernando Como lo han venido Ustedes viendo A través de todas Estas entrevistas Que están haciendo O sea No es lo que se dice Es una Es una ciudad Muy generosa Tiene agricultura Tiene pesca Tiene todo Y ahora pues Tiene la gran bendición De tener a una gran Empresa internacional Aquí Trabajando en lo que es Los hidrocarburos Y el gas En la extracción De gas Y bueno Gracias a eso Que llegó la empresa Aquí Tenemos la oportunidad De estar trabajando Ahí en el área De gestión social Es un área Que se encarga Precisamente De mantener La licencia social Entre la comunidad Y la empresa Y la empresa Y bueno A través de De ese departamento Se beneficia mucho A la ciudad De San Fernando Como a los Ejidos Aledaños A nuestro bloque Muchas gracias Por esta Oportunidad Que me dan De poder expresar La gran Bendición Que es Ser de aquí De San Fernando Gracias Buenas tardes Mi nombre es Marta Lidia Rivera Ló Soy cirujano dentista Y trabajo En la Secretaría De Salud En la jurisdicción Siete Bueno Y este Soy Católica Convencida Cristiana Primero cristiana Y luego católica Convencida En la fe Soy esposa De Miguel Ángel Martínez Y pertenecemos Al grupo De Famenal Desde hace Aproximadamente Unos Diecisiete años Y Y bueno Este Es un Placer Poder 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 Lo que Lo que existe En San Fernando En San Fernando Habemos gente De fe Comprometidas Con la iglesia Nosotros somos Pertenecemos al grupo De evangelización Desde el año Dos mil ocho Y con la ayuda Del padre Hilario Estuvimos evangelizando Durante este tiempo A pesar de la inseguridad Y a pesar de 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 todas las adversidades que se han presentado, pudimos acudir a los ejidos y en la parroquia para llevar la palabra de Dios. Y esto lo hacemos con la convicción de lo que somos, católicos convencidos, maduros en la fe. Y bueno, San Fernando es un lugar hermoso, generoso, que tiene gente buena, noble, gente trabajadora y gente de mucha fe. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de que nos mandan sacerdotes convencidos. El padre Hilario, su misión definitivamente fue el colegio, el colegio Zabat Magaña, en el cual él se encargó de la infraestructura, algo que estuvo detenido durante mucho tiempo y que es algo que nosotros le reconocemos, su labor tan grande, porque a pesar de los tiempos tan difíciles que él llegó aquí, él enfrentó toda esa situación y nos enseñó a que debemos de seguir adelante. En San Fernando hay cosas mucho muy buenas, una belleza extraordinaria que tiene su laguna y la misma gente, la gente es noble, es trabajadora. Y definitivamente estamos aquí, nosotros nunca nos fuimos porque creemos en San Fernando y creemos en que Dios tiene el control de nuestras vidas. Pues muchas gracias y le agradezco a Dios yo por el tiempo que el padre Hilario ha estado aquí con nosotros y por el apoyo que nos dio. Muy bien, pues como pueden ver, pues uno de los orgullos, lo más valioso que hay en San Fernando es la familia. Una familia unida en el amor, una familia unida en la fe, una familia que cree en el Señor. Y yo puedo decir, en todo momento, siempre que he pasado por aquí, por la calle ancha, en las cabalgatas, siempre volteo hacia este lugar, la casa de esta familia, en donde siempre están con espera. El momento de disfrutar es el momento en que pasan todos los chinetes, los cabalgantes y pues también son personas de fe que en todo momento han estado en esa disposición de colaborar en la iglesia, en la fe, pero también en una ciudad que vive en armonía, una ciudad que vive en fe y una ciudad que desea vivir la paz. Dios los diga, hazle que nos alcanza. ¿Cómo estamos amigos y seguidores de Escuelas y Caballos? Recuerda, ya tenemos las botas a tu disposición. Por ahí, contáctanos por la página y recuerda, todas las pieles, todos los estilos, solo para ti, nada más, contáctanos. Y recuerda, dale like por ahí, lo que es a la página y suscríbete por ahí al canal de YouTube. Recuerda, si quieres botas, contáctanos por Escuelas y Caballos. Dios me lo bendiga mucho y arre porque nos alcanza. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre Escuelas y Caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan. Uno de los gustos de los que no se puede negar porque son de raíces y son de familia, es andar a caballo, andar en el rancho, andar en la tierra que Dios nos ha bendecido y es precisamente de lo que hago más gozo aquí en San Fernando. Como sacerdote, no solamente soy un hombre de fe, soy un hombre de caballo, arre porque nos alcanzan. Soy puro Tamaulipeto, y de Tamaulipas vengo, y de Tamaulipas vengo. Soy puro Tamaulipeto, yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo verlo. Cuando hay que alabo y plancho, y en cualquier chaparro tiene. Muy buenas tardes, estamos ahora con uno de los miembros de la asociación de cabalgates de aquí de San Fernando. Un orgullo presentarles, y mejor que se presente él, porque le gusta andar a caballo. Saludos de San Fernando, mi nombre es Jaciel Flores, y les enviamos saludos de aquí de San Fernando. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Carlos García, pertenezco a la asociación La San Fernandeña aquí de San Fernando. Estamos aquí en las próximas instalaciones de Alianzo, viendo puntos para empezar a acercar el terreno. Y pues aquí estamos, pura gente de caballo aquí de San Fernando. Les invitamos a que nos acompañen de vez en cuando aquí a montar. Un saludo de parte de todos los compañeros de La San Fernandeña y Arre porque nos alcanzan. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Flores, de aquí de San Fernando. Pertenecemos a una asociación de cabalgantes. Yo creo que es muy importante que las tradiciones de andar a caballo no se mueran, que no se terminen. A pesar ahorita de la problemática que tenemos de la enfermedad, que yo creo que es en todo el mundo, nosotros estamos tratando de seguir con las tradiciones. Estamos ahorita en las instalaciones de la asociación. Próximamente estamos en planes de hacer un lienzo charro. Y invitamos a todo el mundo, a personas de todos los lugares, a que no dejen que las tradiciones se acaben. A pesar de las enfermedades, bueno, nosotros aquí tenemos costumbre de juntarnos seguido, de hacer convivencia de todas las personas que nos gusta esto de andar a caballo. Les mando un saludo muy cordial de aquí de San Fernando. Un abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, bienvenido a Tucayo con Rogelio aquí de San Fernando. Pues aquí nos encontramos ahorita en San Fernando, Tamaulipas, saludando a todos los hermanos de a caballo, agradeciendo todas las invitaciones que nos han dado. En Jaumave, Ciudad Victoria, Méndez, Burgos, Cuillas. Y esperando por el próximo año encontrarnos todos por aquí, aquí en San Fernando, en la próxima cabalgata del aniversario de San Fernando. A ver, Raquel. Ahora, buenas noches. Ahora estamos con un buen amigo, Avernangel, originario de aquí de San Fernando, el cual pues también ha sido parte importante del tiempo que he estado aquí en San Fernando, no solamente por su amistad, por su cercanía, por su familia y por su fe, sino también es un hombre que ha dispuesto mucho de su tiempo, mucho de su recurso para promover el deporte aquí en San Fernando. Hace dos años tuvimos el evento de la apertura del Año de la Juventud, del cual se hizo promoción de actividades de todo un torneo de fútbol, softball, básquetbol, voleibol, fútbol americano, ciclismo, atletismo, zumba y cabalgantes. Y entre ellos, no puedo dejar a un lado un gran amigo, Abel y Raquel, que en todo momento siempre ha estado dispuesto para apoyar en todas las actividades del deporte y promover a la juventud. Lo dejo con él. Muchas gracias. Pues sí, como dice el padre Hilario, siempre hemos estado promoviendo el deporte en muchos ámbitos, en todas las ramas deportivas, como patrocinador de equipos de fútbol, de softball, de béisbol. En cuestión de fútbol, pues aquí hay varias ligas, que tenemos aquí en San Fernando, tanto de fútbol veteranos, primera fuerza, segunda fuerza, fútbol femenil, campo sintético y campo grande. En softball hay tres o cuatro ligas de softball parodil, de softball femenil, también tenemos algunos equipos aquí. Y San Fernando en los últimos años se ha destacado principalmente por actividades deportivas, inclusive de aquí de San Fernando han salido muchos jugadores, muchos equipos de fútbol, de softball, Copa América, Copa Águil, las que le llaman de fútbol femenil, de fútbol varonil, Copa Telmex. San Fernando contó en su momento con equipo de tercera división profesional, los sorgeros. Equipos de softball han destacado en torneos estatales, torneos regionales, en béisbol también ha destacado San Fernando. En básquetbol hay un equipo de básquetbol de niños y de niñas, se llaman titanes, que han recorrido muchos estados de la república, trayéndose campeonatos regionales, estatales, nacionales, jugadores que han participado con selección, menospreciar a los entrenadores que han tenido, el profesor Jaime Hernández de la Fuente, su hijo Jaime Hernández, Miguel Ángel Flores Mora, son entrenadores que han sabido llevar a equipo de básquetbol titanes a muchos eventos nacionales e internacionales dentro del territorio mexicano. En voleibol, niñas y niños, hay un equipo que ha destacado el profesor Leonardo Garza García y que han traído muy buenos resultados en varios estados de la república, y jugadoras y jugadores que han puesto en alto el nombre de San Fernando. San Fernando ha destacado en cuestión de fútbol Copa Telmex, en muchos torneos estatales, participaron en torneos nacionales Copa Telmex, Nayarit, un estado que compitió San Fernando, en fútbol femenil ha destacado San Fernando, muchas de las veces en Copa Aila, Copa Chivas, Torneo Pachuca, y ha destacado muchas jugadoras que han salido a representar a San Fernando. Ha habido karate, ha habido jugadoras de fútbol que han participado en torneos estatales y regionales, y bueno, San Fernando hasta ahorita, en base a las adversidades que hemos tenido, San Fernando aún así sigue destacando en muchos eventos deportivos a nivel regional, estatal y nacional. Muy bien, pues no me resta más que agradecer de todo corazón a un gran amigo, un gran amigo que lo conoce todo, San Fernando, que aparte de también promover el deporte, pues se dedica a también rehabilitación física. Tenemos eso, también tenemos la fisioterapia aquí mismo en San Fernando, y también no puedo dejar pasar un torneo que nos llamó mucho la atención, aquí que está el padre Hilario, que se hizo unas competencias aquí a nivel local con el auspicio y el apoyo del 2018, 2018, que nos apoyó, él nunca quiere que yo diga que él nos apoya, pero el padre nos ha apoyado en muchos aspectos, en lo deportivo hicimos un evento 2018 de la juventud, y la verdad tuvo muchas destacadas participaciones en todos los ámbitos deportivos, en base a la amistad que tenemos con el padre Hilario, y supo llegar a todas las ligas, a todos los eventos que tuvimos que hacer, un evento muy bonito en el estadio municipal, donde nos reunimos una cantidad aproximada de 500 a 600 deportistas, y el padre nos apoyó en toda la extensión de la parada, un apoyo muy bonito, que nos dio para llevar a cabo ese evento. Torneos, hubo torneos que se llamaron Torneo de la Juventud 2018, auspiciado por el padre y la iglesia, porque el padre fue el que andó en la cara. Yo soy gestor, claramente, todas las actividades son del pueblo, yo nada más soy gestor, es el que apuntan. Nunca habíamos visto, nunca habíamos visto eso en San Fernando, cuando nos comentó y planteó la situación y las inquietudes que traía para esos eventos, la verdad, nadie dijimos que no, porque fue jamás que se había hecho un evento de esa naturaleza aquí en San Fernando. Bueno, muy bien, pues arregla que te alcanza. Bien, bueno, ya estamos ahorita compartiendo la cena aquí con los buenos amigos, y no puedo faltar un gran amigo que en todo el tiempo de esta estancia aquí en la parroquia de San Fernando me ha acompañado, bueno, amigo, Lili Lujo acompañado hoy de Adrián Solís, y pues Lili Lujo es un animador, cantante de música ranchera, es su hijo también, pues toca la tuba, y pues siempre, siempre ha estado animando el ambiente de aquí en San Fernando, de las cabalgatas en especial. Hoy quiero pedirle a Lili Lujo que nos comparta la canción. Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba, con el todopoderoso se ha hecho mi socio, mi buen amigo, que sacó de la pobreza esta maldita es mi enemigo, cuando nace sin dinero, en la maldita pobreza, el albúl que hace un alivio para calmar esa tristeza, los sueños no se cumplen, hay que luchar, pero con fuerza. Vivigo, se cante, reír, amé y lloré. Y también puedo decir, viví el momento, que me toca morir mañana, que me toca morir mañana, veré contento. No hay que ser tan prepotente, mucho menos presumido, porque tiene mucho dinero, negocio y ya ha salido, ayudar al que no tiene sueldo, que me toca morir mañana, porque tiene mucho dinero. Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba, con el todopoderoso se ha hecho mi socio, mi buen amigo, que sacó de la pobreza esta maldita es mi enemiga. Mi voz se canta y reíta, me llore Y también puedo decir, viví el momento Y me toca morir mañana Y me toca morir mañana, me quedé contento Y arriba es el que mando viejo, por adelante Muchas gracias Lili Lulvo Y bueno pues con esta participación de Lili Lulvo Pues quiero agradecer a Dios por toda la oportunidad que he tenido Durante 17 años de estancia aquí en la parroquia de San Fernando 10 años de párroco y llegué de seminarista, de diácono, de vicario Y ahora pues de párroco y luego de decano Pues tengo la oportunidad ahora, una nueva oportunidad de iniciar Un nuevo ministerio en la diocesis de Matamoros Me retiro de San Fernando para irme a la ciudad de Matamoros A la parroquia de San Agustín Soy agradecido con todos Todo lo que les he mostrado son buenos amigos Es San Fernando, es San Fernando que vive con orgullo su fe Que vive con orgullo el trabajo Que vive con orgullo el deseo de construir un pueblo de paz, de amor, de justicia Y espero en Dios nunca borrarse de mi corazón Ahí siempre se quedarán Están en mis oraciones Y estoy contento de haber estado todo este tiempo con ellos Y la verdad se quedan con mi corazón Se quedan con mis oraciones Y desde Matamoros los seguiré acompañando Necesito decirte que te quiero Decirte que te adoro con todo el corazón Es mucho lo que sufro Es mucho lo que lloro Ella no puede mi alma Al grito que te imploro Te imploro y te abro el nombre De mi única ilusión También quiero que sepas que ya hace muchos días Que estoy enfermo y pálido de tanto no dormir Paso mis noches negras Tan negras y sombrías Que ya se han muerto todas Las esperanzas mías Que ya no sé de a dónde Quedó mi porvenir Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!